Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este canalcito de YouTube en el que hablamos sobre la vida en Finlandia, sobre nuestros viajes aquí, sobre este país en el que llevo viviendo desde hace más de dos años con mi familia. Me llamo María y hoy os voy a enseñar un poquito por encima las actividades del Día de Helsinki. Este día se celebra cada 12 de junio desde el año 1959 y conmemora pues el establecimiento, el nacimiento y la supervivencia de una ciudad como Helsinki, la capital de Finlandia. Así que os grabé este mismo día, estuvimos paseando por la tarde en Helsinki y os grabé las actividades y las cositas que había de propuestas y algunas curiosidades más de la ciudad que espero que os gusten. ¡Vamos a verlas! Bueno, lo primero que quería enseñaros es la estación de Helsinki, la estación central, que está muy curiosa porque a los portadores de las linternas, estas estatuas que hay en la entrada principal, les añaden añadido unos balones de fútbol y la bufanda del equipo nacional de Finlandia, porque es la primera vez que Finlandia participará en la fase final de la Eurocopa. Entonces ahí están todos, la verdad es que como locos con el tema del fútbol y así lo han apoyado. Esto es parte de las actividades que quería enseñaros también porque podéis ver a los artistas de las fotografías, que son fotógrafos internacionales que viven aquí y que lanzan su obra desde aquí. Podéis verlo con este hashtag de From Helsinki with Love y en la página web que veis en la imagen. Otra de las propuestas de este año para el Día de Helsinki era que los escaparates se vistieran de carnaval, porque también coincidía con que el desfile de carnaval de Finlandia se iba a hacer este sábado y de hecho se hizo en pequeña medida, por así decirlo. Y también había escaparates decorados con el otro tema del Día de Helsinki, que eran las flores, como el de Stockman. Aquí veis a la gente que se estaba preparando para empezar el desfile de carnaval. Esto es una asociación de aquí de Helsinki que es una mezcla tanto de personas brasileñas que celebran aquí el carnaval como de finlandeses que les gusta esta celebración y deciden conmemorarla y realizarla cada año. Este año, como os decía, ha sido en pequeña escala y se estaban preparando aquí. Había, no sé, un grupo como de 20-30 personas disfrazados y esperando para hacer unos pequeños bailes, pero muy poquitos. Otra de las cosas que nos propone la ciudad de Helsinki y que abrió en este Día de Helsinki para empezar la temporada es un montaje que hay de verano en una plaza que ya os he enseñado en mi Instagram. Si no me seguís, os invito aquí a que lo hagáis porque os he enseñado esta plaza que yo no conocía. Y esto es una iniciativa que se hizo también el año pasado de que los restaurantes como más famosos de la ciudad pongan una especie de zona de terrazas en una plaza de la ciudad. En este caso en Casar... 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 ¡Ah! No me sale nunca bien esa plaza, os lo pongo en la imagen. Esta es la plaza del Senado que en la información del Día de Helsinki ponía que había una instalación floral y que se daban girasoles. Bueno, la instalación floral eran esas letras de Helsinki hechas con flores que estaba bonito, pero bueno, pues no era muy espectacular. Y esta era la otra gran instalación floral supuestamente que había en las ciudades para este día que es el kiosco que hay en el boulevard de La Esplanada. Y como veis, pues también era bastante, digamos, discreta. Había una cosa tapada, que no sé si es que luego la destapaban o qué, o si era un instrumento. Pero como veis, pues era todo bastante sencillo. Y bueno, pues también tiene que ver con el Día de Helsinki, que querían celebrarlo, pero tampoco hacer grandes actividades y que no hubiera grandes aglomeraciones de gente. De hecho, las dos mayores aglomeraciones de gente eran la de esa plaza que se hizo con las terrazas de restaurantes de verano. Y luego esto, que es un festival de hamburguesas, que también hacen cada año. El año pasado estuvo, hace dos años también. Bueno, el año pasado creo que se canceló, pero bueno. El caso es que se hace cada año y son los principales sitios de hamburguesas de la ciudad, aquí al lado de la estación central, para ir a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!